Esta es la información. El secretario de Marina, Francisco Sáinez Mendoza, aseveró que su dependencia no cuenta con información fehaciente sobre la presunta intervención del crimen organizado en las elecciones de Michoacán. En declaraciones al diario La Jornada, el almirante dijo no saber si en las elecciones del 2012 habrá problemas relacionados con el narcotráfico, pero aclaró que en los recientes comicios no hubo violencia o algo importante, pero sí la posibilidad de que hubiera algunos grupos que pudieran utilizar al crimen organizado. En tanto, el presidente Felipe Calderón continuó con su abierta denuncia sobre la injerencia del narco en los comicios de Michoacán, en donde resultó ganador el PRI al señalar que debido a la presión de los grupos criminales, unos 50 candidatos alcaldes de todos los partidos políticos abandonaron sus campañas ante el riesgo de ser asesinados. Continúe con la programación de México TV. Gracias. Gracias. Gracias.